¡Suscríbete al canal! Un riquísimo salpor Vamos a hacer estas salporas Con dos harinas Con harina de arroz y con harina de maíz O ya sea más seca y harina de arroz Cualquiera, lo importante que sea de maíz Ok, entonces vamos a hacer esta mezcla Este mixteado de dos harinas Harina de arroz, harina de maíz O harina de maseca Vamos a hacer estos salpores riquísimos Vamos entonces al proceso Y al paso a paso Acompáñenme por favor Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes Ok, bueno, miren Tenemos una taza de harina de arroz O una taza de maseca o ya sea harina de maíz O ya sea 112 gramos O ya sea 112 gramos O ya sea 4 onzas de cada una Ok, eso es lo que vamos a tener Tenemos 5 gramitos de royal Vainilla al gusto Tenemos 112 de mantequilla O ya sea 4 onzas o una barra Y tenemos aquí media taza de azúcar O ya sea 112 gramos O ya sea 4 onzas Vamos a agregarlo aquí Así El huevo Y la vainilla Vamos a agregar acá Así miren de fácil Vamos a deshacerlo primero Para deshacerlo Ahora Agregamos la mantequilla Vamos a deshacerlo primero Que se deshaga bien Que se deshaga bien Con la Con la mantequilla Así miren Y vamos a agregar la mitad De harina de arroz La mitad de Más seca Así Así vamos a ir Vamos a ir mezclando A ver hasta donde queda Vamos a agregarle la La de arroz Toda Y vamos a ir Agregándole más Maseca A modo que Se junte Toda Así miren Así Para que quede Así Para que quede La linea Y vamos a poner La última El último De De maseca Abajo Ok Ok Ahora Así Agregamos Agregamos El royal Así Y la última Maseca Y lo vamos Haciendo así Envolventemente Si miren Si miren Si lo hacen con su máquina Le van a agregar un poquito más de harina Porque la máquina Porque la máquina Como le da más Más revoluciones Aguada más la masa Ok Queda bien bonita Aquí está Más Bien este De buen cuerpo Queda Porosita No Me queda bien bonita Bueno Entonces vamos a agregar aquí Harina Y vamos a hacer así Miren Así Y esta es la forma En que lo vamos a Hacer así Miren De esta forma Y vamos a cortar De esta manera Vamos a hacer Aquí Así Lo marcamos Primero Y así Miren Nos van a salir Esas pececitas Aquí Lo acomodamos Lo cortamos Y las vamos a acomodar En nuestra charulita Así miren Es bien fácil Hacer estas Estas alporas Ok Ya está Para hacer una patinita Ok Ok Ahí está Miren Entonces Aquí Lo que hacemos es Con nuestros dos Tres dedos Hacemos así Miren Así 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 Y así Ahí está Ok Así es Como lo Lo acomodamos Ok amiguitos Vamos a A ponerle Así miren Vamos a ponerle Huevo Esto es Opcional Ok Esto si ustedes Gustan poner Yo le voy a poner Para que queden Brillocitas Así de encima Ok Si ustedes Si ustedes No quieren ponerle Pues ponganle Solo azúcar Ok Y van a ver Ustedes Que bonitas Quedan Ok Y lo vamos a poner Así Un supoquito Así de azúcar Así miren Ok Ahí está Ahí está Bueno Entonces Vamos a cocinarlo A 370 Grados Fahrenheit O ya sea A 200 Grados Centígrados Por unos 20 Minutos El horno Va a estar Bien caliente Ok Vamos entonces Y luego se los muestro Ya como Van a quedar Ok amiguitos Ahí Están entrando Luego se les muestro Como van a ir Miren como van Amiguitos Ay Ay Que ricura De salporas Ok amiguitos Miren Que Ricura De salporas Miren Una Ricura De De salporas Miren Y aparte La figurita Está muy bonita Bueno amiguitos Muchas gracias Ok amiguitos Miren Que ricura De salporas Miren Una Delicia Miren Bien porositas Estas Estas se Quiebran bastante Son bien Bien porositas Miren Y el sabor En una mezcla Entre arroz Y maíz Una ricura Amiguitos Miren Álvaro Muchas gracias amiguitos Dios les bendiga Y hasta la próxima Bendiciones Miren